Ya te dije lo mucho que te quiero y ahora solo me queda cuidar como una planta cuidar como una planta ese cariño tuyo cuidar como una planta ese cariño tuyo tu corazón moriría si es que yo te mintiera como mueren las plantas cuando les falta el agua mi corazón no miente te juro vida mía y cuidaremos juntos que nuestro amor no muera y cuidaremos juntos que nuestro amor no muera Ya te dije lo mucho que te quiero y ahora solo me queda cuidar como una planta cuidar como una planta ese cariño tuyo cuidar como una planta ese cariño tuyo mi corazón no miente te juro vida mía y cuidaremos juntos que nuestro amor no muera y cuidaremos juntos que nuestro amor no muera y cuidúo y cuidarte Gracias por ver el video